Sí, hay que ver Turbo Van en el Turboverso. Nah, Black Banter. ¡Guardianes de la galaxia! ¡El auto y el vagabundo! ¿Y el descapotable de Notre Dame? ¿Otra vez? ¡Atención! Chocolate caliente y té de ron tanilla para todos. Ok, niños, votemos por la película. Bueno, parece que... no habrá película. No tengas miedo, Popcorn. ¡Ese fui yo! Solo fue un apagón, Piston. Y aquí tenemos lámparas. Ya tengo una, gracias. Ahora con las linternas puedes apagar tus luces y ahorrar energía. ¡Qué bueno que tenemos estos kits! ¿Pero sabes quiénes no tienen kits? ¡Igi y Rod! Sí, porque no los quisieron. Aún así pueden necesitar uno. ¡Vamos, amigos! Hay que llevarles un kit. Disculpe, señor. Usted no va a ninguna parte hasta que pare la lluvia. ¡Pero, mamá! Yo esperaré allá. ¡Muy bien! ¡Para la lluvia! ¡Vamos! ¿Ah? ¿A dónde? ¿Ahora? Hay que llevarles a Igi y a Rod un kit de emergencia. ¿Recuerdan? Estoy justo en donde Turbo Van está a punto de capturar a Dog Shock. Y hasta traigo mis pantuflas. Pasaron horas desde que se fue la luz. Igi y Rod seguro necesitan suministros.